se le puede quitar dos cosas que tiene encima el teléfono o la cadenita que de oro que le quito y ha miedo que le tienen a la creña deja que yo lo vea tú vas a ver por eso es que hay que estar en la calle porque se te pega de todo esto fue caído del cielo gracias papá ah pero miralo ahí donde estaba mira aquí era que yo te andaba buscando yo estaba buscando mi hermano y que es lo que fue yo me estaba buscando dame mi cuarto dame mi cuarto dame mi cuarto dame mi cuarto escucha pero yo te andaba buscando para eso claro yo soy loco espérate no te vas buscando pero yo te vas buscando pero no y porque no fui a mi casa mi hermano mira que me están llamando me van a pagar 12 mil todo eso que te debo yo aquí debo 3 mil y me van buscando pero tú no entiendes papá yo voy a buscar 12.000 y yo nada más que debo 3.000 y guau tú me prestamos 200 para el pasaje y yo te veo tu cuarto mira lo hay que me están llamando es llamándome que está oye mira yo lo que vamos a hacer cuando te quiero de pasaje dime 300 mira yo te lo voy a dar pero para que me vengo y mismo mira si tú no me vienes mismo pues mi madre que te voy a explotar y voy a salir a buscarte con los hierros toma los cuartos agarralo toma los cuartos pero mira que tú no me lo traigas para que te voy a explotar oye ahora el cuarto de que no le voy a dar ni los cuartos que le den ni los cuartos que le cogí para el pasaje que haga lo que quiera y 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